Tal vez sepas que te estoy escribiendo Si supieras lo que siento por ti Tal vez encuentre las palabras ciertas Con la frase más perfecta como tú Y ya no puedo más, no sé dónde estás Ahora te pido que me puedas dar una oportunidad Te juro no fallar Y donde estuvieras yo voy a estar ¿A dónde vas? Sin ti no puedo Las noches pasan lentamente sin tu cuerpo Pero ¿a dónde vas? Solo te quiero El tiempo sabe que sin ti hoy tengo miedo ¿A dónde vas? Oh, 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 oh Como tú Ya no puedo más No sé dónde estás Mi corazón te pide una oportunidad Por ti voy a esperar Quiero hacerte amar Todo lo que pidas te lo voy a dar ¿A dónde vas? Sin ti no puedo Las noches pasan lentamente sin tu cuerpo Pero ¿a dónde vas? Si no te quiero El tiempo sabe que sin ti hoy tengo miedo ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? Sin ti no puedo Las noches pasan lentamente sin tu cuerpo ¿A dónde vas? Solo te quiero El tiempo sabe que sin ti hoy tengo miedo ¿A dónde vas? 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 ¿A dónde vas?